Yo espero que ustedes entiendan lo que es el don de la oportunidad. Esta oportunidad que se les está dando para que se reintegren inmediatamente al programa. Me dijo don. Que ustedes lo aprovechen. Entonces, vamos a comenzar la grabación en un rato. Sí, don. Yo quiero que ustedes estén presentes ahí desde el inicio. Y que se maquillen, se vistan y que estén preparados. Bien, bien, bien. Yo estaré aquí coordinando lo que el programa es. Como siempre, ¿verdad? Fue lo que acordamos. Perfecto. Este es el señor Mario. Sí. Don Mario Cozoi. A mí me gusta que me nombren así, con don. Sí, sí. Don Mario Cozoi. De origen noble, don. Don, claro. Vamos a armar la escenografía. Muy bien. Compárense, ¿ok? Vaya, vaya. Voy a recoger entonces lo que es mi, voy a recoger mi chaqueta de coordinador, que la de allí. Ok. Entonces, vengo a abrir. Perfecto. Mira, mi amor, pero te estás dejando como la tigresa del oriente. O sea, parece animal train la cara. De verdad, te van a decir. Esta loca. ¿Cómo que loca? Tú eres maquillador. Tú sabes de maquillaje. Pero, por supuesto, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué tú vienes a meterte en mi área? Es loco. Ah, bueno, pero ahora sí. Ella se me maquilla todos los dedos. Pero yo se me maquilla. Pero dime. Ah, bueno, sí, ¿qué pasó? ¿Qué es loco? Última el fight conmigo. La rubia y la morena. No me agarres a mí. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Rubia oxigenada. ¡Cállate la boca! ¡Sácalo de aquí! 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 No soy coordinador ni nada. Que lo tuyo ya no tiene nombre. Tú sabes que tú metes la pata, sea como sea. Sí, tiene nombre. Sí, sí, pajarería. Pajarería, sí, pajarería. No es necesario que seas peyorativo conmigo, ¿ok? Esas palabrotas no te quedan bien a ti. Mira, por cierto. Limítate a tu trabajo. Limítate a lo tuyo. Hablando de mi trabajo. Sí. Me gustaría que habláramos con Angie y yo. ¿Qué tú tienes que hablar con Angie y yo? Bueno, porque tú sabes que ella va en los segmentos previos a lo que es la parte mía. Entonces, tú sabes de rating y share. Sí. El rating y share tienes que ir dando lo que llaman el leading para que cuando llegue a nuestro segmento, el tuyo y el mío, lo que nos da cuartos, tengamos el rating lo suficientemente bueno. ¿Sí me entiendes? Tú eres codepra, Jimmy. Tú eres codepra. Dime. Hágame nada. Pero tú no estás aquí para medir rating. Tú estás aquí para hacer tu comentario. Yo estoy aquí para coordinar. Punto. Claro, pero tenemos que hacer el comentario. Tú lo tienes que coordinar y que la gente nos vea porque si el televisor lo tienen apagado, tú y yo no ganamos. ¿Tú me entiendes, no? Déjame hacer lo que tengo que hacer. Limítate a lo tuyo. Voy a estar preparando el estudio. Oye, no aguanto una botama. Ok, dale, vaya. No aguanto una botama, así que ya tú sabes. Limítate a lo tuyo. Voy a estar preparando el estudio y que no se te no. Está bien, no se me va a dar. Que no se te no. Angie y Yoli. Vaya, vaya, vaya. Pero, ¿qué diría? ¿Qué jugarreta me depara el destino? Amiga, vamos. Tal vez que hay que prepararse. ¿Oye? Algo, vamos. Pensá que se viven operando porque viven comiendo porque... Angie y Yoli. Permiso, disculpa. Muchachas, ¿qué tal? Muy bien. Ustedes están muy bien en el show. Gracias. De verdad las están... Claro, yo estoy un poco preocupado porque hay unos detalles que deberían afinar. Los chistes bien, pero deberían ver un poco más de coreografía. Baile. Coreografía, baile. ¿Está bien acá? ¿Tú eres cargada de producción? Nadie, Juan, tú debes como desrespetar un poquito más a nosotras. Nosotras no nos metemos con tus segmentos. Yo no las estoy respetando. Ahora, ya que nos vamos a poner agudos, entonces, bueno, hablaré con su papá porque también parecen unos pájoles lo que tiene y ustedes deberían entender que esto es un negocio y que tiene que meterse por el hilo y que tiene que ser como las niñas de Disney. Hacer coreografía. Le quedó bien, me la estoy ensayando una vaina que vamos a hacer ahorita allí. Pero le quedó muy bien. Sí, le quedó bien. Ahora te dije, ¿qué no puedo hacer contigo, Disney? ¿Qué hablar de los papás? Pero esas niñas... Bien, ¿se lo aprendieron el libreto? Sí, claro que sí. Ok, entonces yo quiero la peluca rubia, ¿la trajiste ella? Sí, la tengo ahí, la tengo. Ok, la primera escena, ¿la tiene dominada? Disculpe, caballero, pero es que estoy un poco nervioso porque estoy viendo que en mi set no están los elementos de costumbre. Por ejemplo, no estoy viendo... No, ya va, déjeme hablar. No veo mi silla, no veo mi monitor. Entiendo que el monitor ahora va a ser curvo de 75 pulgadas como mandé a especificar, pero no los veo y me estoy poniendo un poco nervioso. Sí, déjeme un momentito, por favor. Un momentito. ¿Y va a ser muy interesante? Un momentito, por favor. Entonces, lo primero que vamos a grabar va a ser el segmento de Cholito. Después entonces vamos a hacer los chistes con Eduardo. Ok. Y automáticamente, entonces hacemos lo que es el segmento de la suegra, ¿sabien? Sí, te quiero a la suegra a ti también y te quiero a ti también. Perfecto. Ah, la dos. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, ya podemos continuar. Anda, la cuestión. Es importante que lo hagamos porque siempre después hacemos las cosas corriendo y no tenemos entonces el suficiente tiempo. Oigan, oiganme una cosa, don Marico Cozoy. No, no, un momentito. Mario Cozoy. Mario Cozoy. Don Mario Cozoy. Claro. Y me puede decir Mari Cozoy. Usted, desde que comenzamos a arreglar su inserción en este programa, usted ha estado boicoteando la producción desde que llegó. ¿Cómo que voy? Primero molesta a las chicas, molesta a las maquillitas, molesta a los talentos. Usted no está apto para estar hoy aquí. ¿Cómo que no estoy aquí? Entonces, su segmento en el día de hoy no va. ¿Cómo que no va? No va porque no va. ¿Pero cómo que no va porque no va? Porque no va. Porque no me va. No me agarres. No me agarres. No va. ¿Cómo que no va? Pero ven, epa, epa. Y ya les digo. No va, es que no va. ¿Por qué no va aquí? Pero vamos a meter manos. Yo estoy listo ya. Estamos listos. Lo que pasa es que el señor no ha puesto las cosas. Lamentablemente, yo me voy. Y si quieren saber, ¿ustedes saben cuándo va a volver este segmento? ¿Cuándo? Después del Día de los Muertos. No, señor. ¿Cómo que después del Día de los Muertos? ¿Qué fue lo que tú hiciste? No, no, no. Yo le pregunté que por qué no estaban listos los elementos. Porque después el tal Roberto calla. Voy tarde, voy tarde. Entonces no, no. Entonces llega y se pone con ese. Él me dio pájaro también, ¿oyó? Yo me estoy dando cuenta aquí cómo son las cosas. No me dio tiempo ni a meterme la vaina en los oídos. No, no se preocupe. Ya me sacaron, ya nos sacaron. ¿Cómo que sacaron? No, vamos a grabar. ¿Qué? ¿Tú no escuchas lo que dijo el productor? Ya que no nos quiere aquí. Que nos vayamos de aquí ya. ¿Y por qué? Porque se te nota demasiado. Se me nota mucho.